Hace un rato largo, venga, que no veo un partido entre Argentina, Uruguay, cuando digo Argentina, Uruguay, hablo en tierra de ellos, donde tengamos esta supremacía, que buena pelota para Araujo, corre Maxi, corre Maxi Araujo, a la marca, va el Chico Molina, el argentino, insiste, quiere escapar, Araujo se llevó la pelota, Viña, se llevó la pelota, puede estar, levanta el centro, pasa todo el mundo, Araujo llegó, tiró, gol, 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 gol. Gol, 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 gol Uruguayo, gol Uruguayo, Viña metiendo en lo que hay que meter por la punta izquierda, luchó, peleó, ganó, se lo llevó puesto a Nahuel Molina, desnudó todas las carencias, las falencias que tiene el fondo argentino, hay que atacar a esta selección argentina, lo buscó Viña, la pelota fue al medio, no alcanzó a Dalgui Núñez, no alcanzó a Pelitri, vino expreso desde el fondo, Araujo, Ronald Araujo, metió un zapatazo a la pierna derecha, Martínez, se quedó en eso en el dibujito, la pelota fue adentro, y a los 41 minutos del primer tiempo, Uruguay 1, Araujo, Argentina es 1. De lateral a lateral señores, Uruguay era más, tenía las mejores ocasiones, Bermúdez le dijo hace un ratito, merece estar en ventaja Uruguay, escapó Matías Viña, gran pero gran jugada por izquierda, le ganó al futbolista Taliafico, lo dejó mirando la luna, apareció Molina, tampoco pudo, desbordó centro el segundo palo, y el lateral derecho, Araujo, el hombre del Barcelona, Uruguay fulminó la resistencia del Dimo Martínez, para que Uruguay a los 41 minutos de la primera parte, pase a ganar en Argentina, es merecido, éramos más, bien por la celeste. Es otro golazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay, respira Cris... Avanza Argentina, que busca, pero que no puede penetrar, a una buena cerrada, una buena cerrada de defensa uruguaya, Ugarte bien plantado, también está Valverde, lo obligan a la de la Cruz, cayó el hombre argentino, la busca otra vez Messi, quiere girar, qué bien que corta, Pelitri, como cuatro, Pelitri que toca al medio para Valverde, faul, no, no me levanté la mano, no me levanté la mano, Roldán, lo bajaron al pajarito Valverde, otra vez Valverde, pone con todo pajarito, pone con todo pajarito, la saca José María, pelota contra el costado, busca a la Argentina, no nos metas contra Leal con Roldán, avanza el conjunto de Michelete, tocan y tocan los argentinos, el partido tiene 85, le faltan 5 al término del tiempo parlamentario, toca Argentina, buscan, busca por Messi, abrió con Acuña, Acuña con la marca de Pelitri, Pelitri el 4, busca Pelitri, dale a Pelitri, encima de Acuña, obligan tocando atrás, el corte que viene para el 14, para el Chilcho, el Chilcho domina, tocó el palón curtito, para Otamendi, Otamendi con Romero, avanza Argentina, tocan otra vez para Messi, no lo dejen hacer, lo cortan bien, lo cortan bien, de la cruz con Darwin, de la cruz con Darwin, vamos Darwin, se va para el segundo, se va para el segundo, ahí viene Uruguay, ahí viene Uruguay, llegó, tiró, 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 gol, 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 gol uruguayo, gol uruguayo, gol uruguayo, gol uruguayo, Darwin Núñez, enorme la corrida de Darwin Núñez, dejó por el camino a todo el fondo argentino, es un tembredal a esta defensa argentina hay que jugarle, hay que atacarlo tienen falencias, son mediocres, lo atacó Uruguay el equipo dirigido por Bielsa dijo, de la Cruz para Darwin, Darwin al arco es gol uruguayo un gran cierre de Ventancourt cuando Messi quería rematar al arco, provisió que la pelota derivara para la Cruz gran pase del número 7 para que picara el ariete, para que picara el puma, como le dicen en la Argentina corrió Darwin, definió forma magnífica entre las piernas del Demo Martínez señores, Uruguay liquida el partido, Uruguay le gana 2 a 0 a Argentina después de mucho tiempo otra vez este equipo del loco Bielsa, hace posible lo que parecía que no se podía Uruguay siendo mucho más derrota y termina con otro invicto, cayó Brasil cae Argentina hasta la noche es otro golazo de superfútbol en Radio Cristal del Uruguay respira Cristal Luis de María, lista 97 no me voy a golpear el pecho, no me voy a colgar medallas que realmente a veces uno no merece pero a mí cuando me venían cuando me decían, cuando compartía con los compañeros que hay que clasificar para el Mundial no, no, no yo quiero clasificar para el Mundial pero jugando y siendo protagonistas siendo realmente una eliminatoria donde demuestre que tengo un camino recorrido para ir al Mundial y competir como corresponde de cara a cara, de tú a tú con cualquiera la corre contra la izquierda el argentino amaga muy bien Uruguay luego pide la pelota se va perdiendo contra el costado lucha, la lleva va a caer víctima de falta el hábito que no cobra ahora sí hay retención lucha argentina lucha Uruguay el partido entra en el tramo final y la tiene Ugarte en el medio para que salga con el pajarito Valverde no, no le pita falta ahogarte no, pero después que la pelota salió después de media hora cuando vio que la pelota la sacaba Uruguay agarró Roldán y dice venga muchachos venga venga a buscar el gol del honor lo de Roldán esta noche ha sido malísimo 93-30 venga vamos a tener 95 falta el 94 casi prácticamente falta un minuto le va a pegar Messi está perdido Messi con los ojitos en cualquier lado salta Uruguay golpe de cabeza la va a correr Di María ni la tocó Di María la deja correr al fondo hay un tiro aquí en el argentino en reunión con familia con amigos con un rosés vino a rosés es el sabor de lo natural volví a jugar a un tema del paralelismo y vamos a ver usted que ha estado en los dos partidos ante Brasil ante la selección argentina para mí este triunfo es más resonante aún porque se logra ante una selección que de local y siendo campeón del mundo tiene muchas cosas por encima de un Brasil que en estos momentos incluyo está cayendo de visita ante la selección de colombiana que está logrando un triunfo realmente resonante los cafeteros perdían 1 a 0 ahora están ganando 2 a 1 y ha quedado Nico de la Cruz prácticamente como un centro delantero acompañando a Federico Viña no juega muy bien Uruguay bien parado en el fondo Messi no apareció en todo el partido y aquí busca Argentina que no alcanza la busca Messi la toca a la zurda busca Messi que no alcanza que bien que corta Uruguay en el fondo a correr hace su compatriota Torre Viña que no alcanza el balón que va atrás para que el guardameta Martínez el dibujo un dibujito animado Martínez la toca con su pierna hacia la presencia del sector medio ninguna responsabilidad de los goles para el tipo Martínez no tiene nada que ver porque la verdad no tuvo responsabilidad y tampoco tuvo atajadas atajadas de gol porque cuando se llegó se concretó se terminó el partido Araujo primero Araujo primero de Andrés Benúñez bueno el árbitro Roldán exactamente a los 95 minutos gesto muy caballeresco muy caballeresco el gesto del técnico argentino Caloni felicita abraza reconoce conjuntamente con su cuerpo técnico al técnico argentino también el técnico argentino Marcelo Bielsa resonante triunfo resonante victoria de un equipo uruguayo que empezó a creer historia pese a quien le pese hay muchos detractores de Marcelo Bielsa hay muchos detractores de que este proceso del cambio del técnico y también renovación de futbolistas en el plantel podía caer en saco roto podía caernos mal señores con gol de Araujo a los 41 minutos del primer tiempo con gol de Darwin Núñez en la segunda mitad 41 en la primera mitad 42 en el segundo tiempo como esperando el minuto señalado Uruguay le ganó a la Argentina lo dejó sin invicto y trepa a la segunda casilla de la Cilindra Sudamericana Veiga titular señores hemos ganado un partido después de mucho tiempo a la Argentina en Argentina y lo que son las casualidades de lo que apuntaba Ferreira en el arranque del comentario previo le ganamos cuando Argentina fue campeón del mundo en el 86 fuimos a la Copa América y lo eliminamos con gol de Elsa Mendy esto es distinto es una eliminatoria venía invicta cuatro partidos jugados cuatro partidos ganados Uruguay fue se plantó la bombonera jugó como equipo grande le pasó por arriba le ganó muy bien jugaron todos los futbolistas de forma magnífica acá hay que puntualizar al equipo si me tienen que preguntar la figura el equipo 10 puntos para Uruguay después por supuesto que hubo figuras que fueron rutilantes porque hay grandes actuaciones individuales desde lo táctico creo que Uruguay cumplió un trabajo perfecto Messi no la tocó porque las poquitas que pudo tocar no tuvo incidencia no pudo meter un pase filtrado hay un gran trabajo de Manolo Ugarte en la mitad de la cancha Valverde de gran primer tiempo en lo táctico de gran despliegue físico en la segunda mitad después lo de Darwin encomiable lo de Darwin señores a esta altura ya no hay discusión Darwin Núñez ha demostrado es el goleador de Uruguay en la eliminatoria que está para grandes cosas y me alegro y festeja Uruguay y se abrazan los hinchas de Uruguay y se abrazan los jugadores y reapareció Ventancor y fíjense en ustedes lo de Ventancor que estuvo prácticamente 8 meses sin jugar y bien se lo llama después de haber jugado un ratito en el fútbol ingles en el Tottenham y lo mandó a la cancha cuando lesionaron lesionaron a Maximiliano Araujo y Ventancor se plantó y jugó con la solvencia de siempre y robó una pelota a Messi en ataque para ponérsela de la cruz un gran pase del Nico que sigue siendo otra de las grandes figuras de Uruguay para que Darwin fuera a definir y el abrazo de todos los jugadores el abrazo de todo Uruguay para celebrar esta victoria realmente increíble esta victoria formidable ante una selección argentina porque ahora quiero decir otra cosa cuando le ganamos a Brasil acá detractaron la victoria contra Brasil porque este Brasil era muy poquito no era Brasil de antes esta selección argentina es la actual campeona del mundo esta selección argentina es la actual campeona de América esta selección argentina venía invicta esta selección argentina no tenía goles en contra de la eliminatoria esta selección argentina hoy comió y mordió el polvo en su propia casa porque Uruguay como equipo grande fue a buscar el partido bienvenido loco Bielsa no protesto más una alineación no me genera dudas más si mañana con Bolivia pone el rollete saguero aplaudo a Bielsa hoy puso una saga improvisada y todo le sale bien mérito de un gran entrenador que Uruguay tiene el lujo de tener porque para quien habla Bielsa cuando llegó dijo que estaba entre los cinco mejores técnicos del mundo gracias loco me lo seguí demostrando Uruguay nomás bueno bueno entonces la imagen bueno bueno